¡Suscríbete! Entonces, explícame, maldita Alejandra, que es, no es, aunque tú ya has probado la biografía, porque escribiste la de Patti Smith, esto es una biografía, pero es algo más. Es algo más, claro. De hecho, Lumen lo que quería, o sea, mi editora, Lola, lo que quería era sacar de mí una historia muy verdadera y muy conectada conmigo misma, o sea, y por eso hay una conexión con Alejandra Pizarni, porque era la autora que yo estaba leyendo durante mi proceso de recuperación psicológica, ¿vale? Entonces, maldita Alejandra es mi propio diario de esa recuperación, pero también es un punto de conexión con la biografía de Alejandra Pizarni, porque hay puntos que yo necesitaba comprender a través de su biografía, comprenderlas para comprender mi propia biografía también. Hablamos de la infancia, hablamos del amor, hablamos del miedo, hablamos de la bibliofilia, ¿no? También, y de la muerte, que es un tema muy importante. Tú hablas de Alejandra, nos dejas, permites que el lector conozca no solamente a la poeta, sino también a la persona, porque va dando pinceladas de su personalidad, nos hablas de que era terca, pensaba que su poesía no le interesaba a nadie, era depresiva, muy autocrítica, parece una persona con muchos recovecos y muchas luces y sombras. Sí, Alejandra, de hecho yo siempre digo que es un personaje escurridizo, porque incluso así la reconocen sus propias biógrafas oficiales, ¿no?, que fueron amigas suyas, ¿no? Era un personaje que es muy difícil de captarlo, de ahí el maldita Alejandra como queja mía propia con cariño, ¿no?, hacia ella, maldita Alejandra, que no te capto todavía, que me refugio en tu poesía y me refugio en tu propio miedo, en tus palabras, pero no soy capaz de ver qué cara, cuál era la cara de ella realmente. Es un personaje que se autodisfrazaba, ¿no?, de poeta maldita, aunque tenía muchísimo humor, tenía amigos, tenía una vida, bueno, pues muy plena, ¿no?, aunque ella tirara siempre hacia esa muerte esa sombra, esos cuervos y ese jardín en el que ella se refugiaba, ¿no? Es un personaje, yo creo que enigmático, sobre todo enigmático, siempre, ella te absorbe. Hay un momento en el libro en que tú mencionas que a pesar de que la habrás tenido que leer muchísimo y has leído a su biógrafa, en algún momento te cuesta trabajo sacarle el significado a su poesía. Sí, 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 pero es irremediable, yo creo. Y si eres capaz, yo pienso, desde mi punto de vista, si eres capaz de sacarle un significado pleno a su poesía, háztelo mirar, ¿no?, porque creo que está llena de unos matices que te van cambiando, incluso si la lees antes y si la lees después, su poesía te lleva a otro sitio. Y eso es lo bonito también, de leer a este tipo de personajes, que ellos mismos se van transformando, su literatura se transforma a través de tu propia lectura. Y yo creo que es eso, que es muy difícil, pero a la vez muy reconfortante tenerla sobre la mesita de noche y recurrir a su poesía para poner palabras a tu miedo o a tus inquietudes. Me quiero centrar ahora un momentito en la figura de la madre, tanto en la madre de Alejandra como en tu propia madre, porque son elementos que aparecen en la vida de las dos y que son importantes. Claro, yo en mi diario hablo del duelo, que yo creo que es una cosa universal, que deberíamos hablarlo todos y no pasa nada. El duelo de cuando se muere una madre antes de tiempo, uno no está preparado para esa, nunca se está preparado para que se muera una madre, pero bueno, de ahí era mi contexto para hablar del duelo y hablar de esa oscuridad, ¿no? En el caso de Alejandra Pizarnik, su relación con su madre era un poco extraña, ¿no? Porque su madre tenía esa preferencia por su hija Miriam, ¿no? Que era la antítesis de Alejandra Pizarnik y Alejandra siempre tuvo esa sombra sobre ella, esa frustración, ¿no? Desde no ser para su madre lo que quería que fuera, porque Alejandra fue un personaje desde siempre, desde muy pequeña, un personaje oscurito y un poco estrafalario, pero maravilloso. Y creo que los padres son un punto clave para la formación de uno mismo y de los propios miedos, desde la infancia hasta la adultez. Hablando de las familias, claro, ella tenía a su madre, tenía a sus hermanas, pero a lo largo de su vida y en los diferentes viajes que hace, que va a París, va y viene a París desde Buenos Aires, ella va construyendo casi una propia familia a su alrededor. ¿Qué influencia o qué supuso para ella vivir en París, viajar y todas las personas con las que se codeó? Claro, yo creo que es esto, es clave en el libro y es otro punto que conecta con mi biografía. Cuando yo paso muchísimo miedo y soy capaz de verbalizarlo, se lo cuento a mi familia sanguínea, con la que tengo suerte de contar, pero también se lo cuento a mi familia que yo he elegido que son mis amigos, y son personas que me reordenan la vida, me ayudan a subir hacia arriba. En el caso de Alejandra, Alejandra se refugió en la literatura y por lo tanto, en los grandes escritores y escritoras que la rodearon a ella en París. Para ella fue clave ese viaje a París en los 60. Cortázar, Beauvoir, estaba, bueno, con la mujer de Cortázar también, Aurora Bernardes, que fueron como su familia y la metieron en el círculo literario que ella necesitaba para desarrollarse como escritora, como desarrollar su poesía. Estaban Borges y Octavio Paz, que fue como su padrino, fue la persona que lo impulsó a ella. Y esa fue su verdadera familia de literatura y la que le enseñó a vivir de esto. El libro, tenemos que decir que no solamente es la biografía, pinceladas de la biografía de Alejandra, también nos ayuda a acercarnos a ti, a ti como escritora, como ilustradora, como persona. Entiendo que este libro te ha ayudado a pasar de esa larva que vemos al principio a ese animal alado, al final. Y dices en un momento del libro que para Alejandra la escritura se convirtió en su madriguera y en su método de autoanálisis. Imagino que para ti habrá sido algo parecido. Sí, total, total. De hecho, muchas personas me están reseñando, maldita Alejandra, como si fuera una oda a la lectura. Y es verdad, o sea, yo cuento mi experiencia desde la agorafobia, que es una fobia que hace que tú estés muy en el interior, que tengas mucho miedo al exterior y por lo tanto la vida se te reduce mucho en experiencias. Por lo que yo recurro a la música, al cine y a la lectura, sobre todo a la lectura. Y sí que fue mi refugio y sigue siendo, al final, a una se le convierte en una filia, ¿no? Bibliofilia. Y la lectura fue totalmente mi refugio, como fue como para Alejandra. No en el mismo nivel, está claro, pero sí que ha sido poder vivir cosas a través de los libros, cosas que yo no podía vivir desde mi propia vida, mi propia experiencia. El libro sirve también para visibilizar este tipo de alteraciones, de trastornos, de la agorafobia, la ansiedad, los ataques de pánico. Hay que normalizar esto como el que tiene un resfriado. Y eso es un proceso que vamos ahí avanzando, pero que todavía la gente ve a los que sufrimos, y me meto en el saco, como bichos raros. Vale, sí, sí, como bichos kafkianos, ¿no? De hecho, yo he padecido muchos ataques de ansiedad, muchísimos, ya más o menos yo he encontrado, por ejemplo, los días de lluvia yo no podía salir de mi casa, y mi marido no lo entendía. Claro, es complicado, es muy complicado meterse o convivir, ¿no? Con alguien que tiene algún tipo de, bueno, trauma, trastorno, no pasa nada. Son palabras que suenan como muy fuertes, pero es como el que tiene una pierna rota, como hay algo que está mal, y hay que trabajarlo, no pasa nada, el cerebro forma parte del cuerpo, parece que el cerebro no se estropea, y sí, por supuesto que se estropea, y viene estropeado también de fábrica, muchas veces. Entonces, cuando sufrimos ansiedad, cuando sufrimos depresión, se está haciendo un ejercicio muy guay ahora, de visibilizar y de normalizar. Yo creo que ya es muy sano, no muy corriente decir, oye, estoy yendo a terapia, me estoy trabajando esto, en la infancia me paso esto, lo estoy trabajando, creo que es necesario, es necesario y es muy sanador, y al final a una le hace muy feliz saber que las personas comprenden esto y que libremente lo dicen, ¿no? Oye, me da miedo la lluvia, me da miedo el tren, me da miedo, bueno, caerme, me da miedo estar solo. ¿Qué pasa? Los miedos existen y no pasa nada. A mí hay pasajes en los que me he sentido muy, muy identificada, porque sí que es verdad que describes muy bien esas sensaciones que se sienten cuando una está en un ataque de pánico, yo me quedaba totalmente inmovilizada, pero te tengo que decir una cosa, en algún momento, no sé si en tu caso es igual, pero a mí me da un poco de respeto leer sobre esto, porque tengo la sensación de que ese monstruo que está dormido dentro de mí puede despertar. No sé si a ti te ocurre igual. Sí, 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 total, de hecho, hay una parte del libro en la que yo le cuento a una amiga, maldita Alejandra, ¿no? Yo le cuento a una amiga, oye, estoy teniendo este problema mental, y además estoy leyendo a Alejandra Pizarnik y mi amiga me responde lo que te faltaba, ¿no? Ahora como... Bueno, yo hay libros, o sea, es normal, pasa con el cine también, hay veces que no se tiene cuerpo, no se tiene momento para películas que te van a dar, te van a incidir en cosas que no es necesario tampoco ahondar más, en algo que sabes que te va a provocar. Hay que estar en un momento bien, hay que estar preparado, hay que, bueno, pues saber cuál es el momento para leer o meterse en esa historia en concreto. Yo sé que es duro leer, porque cuando lees síntomas el cuerpo lo va asimilando a la lectura, la lectura hace meterte de lleno en esa historia, en esas palabras, en esas sensaciones. Entonces si lees sobre ansiedad es normal que tu cerebro diga no, basta, pasa a la siguiente página y no pasa nada y me dejo esto para cuando pueda, es normal. Sí, bueno, de todas maneras es importante conocerse y también conocer de dónde venimos, porque por ejemplo en este tipo de problemas que sufrimos algunas personas también echamos la vista atrás y miramos a nuestros familiares a ver si hay algún caso similar y curiosamente suele haberlo. Suele haberlo, suele haberlo. Yo creo que la ansiedad siempre ha estado y el miedo obviamente forma parte de la vida. Lo que pasa que yo me supongo que, ahora no le puedo preguntar a mis abuelas, pero yo estoy segura que si le pregunto a abuela, tú has tenido ansiedad, me hubiera dicho toda la vida. Estoy segura, ¿no? Pero en terapia aprendí que es muy importante saber de dónde vienes, porque genéticamente hay mucha predisposición. Si vienes de una familia o en tu sangre viene un poco en las ramitas, de ese ADN, viene esa ansiedad, esa depresión continua y el ambiente en el que te has criado es muy propicio a la ansiedad. Mi psiquiatra y yo decimos que eso viene de fábrica. O sea, tú ya vienes químicamente predispuesto a no afrontar bien ciertos problemas, a hundirte de otra manera, a sentir también, a tener una sensibilidad muy fuerte a otras cosas. No pasa nada, uno se comprende a sí mismo y comprenderse es tener menos miedo también. Entonces, está bien andar. ¿Qué pasa en mi familia? ¿Hay alguien que ha sufrido esto? No estoy sola, seguro. Vamos a hablar de las ilustraciones, que es una parte muy importante del libro. Es verdad que el libro desde el principio empieza en un tono muy oscuro y poquito a poco vamos viendo cómo el tur, el tur, el tur, el tur, el tur se va recuperando, pero las ilustraciones siguen teniendo una tonalidad, una gama cromática oscura. No vemos esa transición, siempre se mantiene en la misma paleta cromática. Sí, yo artísticamente, si te digo, estoy en un momento ahora artístico con esa tonalidad. Me gustan mucho los ocres, me gustan los tierras, me gusta que el negro esconda cosas, me gusta un tipo de atmósfera que en este caso desde Lumen me permitían explorar. Luego hago trabajos para publicidad, los que ya subo el tono y bueno, comprendo que el color funciona de otra manera. Pero como Maldita Alejandra es un trabajo tan personal y tan... que necesitaba esa atmósfera de interior, bueno, hay luz, pero bueno, pero tenue, ¿vale? No nos vamos a impresionar a nadie con un fogonazo. Entonces, yo tengo que agradecer a Lumen por respetar muchísimo mi paleta cromática y por dejarme expresarlo así también. Vemos esas ilustraciones que vamos a ver a Poeta, vamos a ver a Alejandra Piztarnik, también te dibujas a ti misma. No sé exactamente si tú al dibujarte dices, ay, me veo así, me veo así, no sé, dibujarse una misma no debe ser fácil. No, por eso soy polilla también. Sí, porque tenía muy claro que yo si quería aparecer era en algo clave en concreto. Yo tenía muy claro que Alejandra, yo quería a Alejandra Piztarnik, quería traérmela al dibujo, quería dibujarla, quería homenajearla, quería ponerla en el salón de mi casa. El dibujo me permitía traérmela en cuerpo, ¿no? También. Pero yo tenía que ser algo que se transforma, yo tenía que ser algo volátil, algo también pesado al principio. Entonces me venía muy bien la metamorfosis de la polilla, era algo kafkiano también. Cuando leí la metamorfosis de Kafka yo dije, yo soy ese bicho, todo el mundo es ese bicho alguna vez, ¿no? Que se levanta con las patitas y se siente incómodo con la realidad, se siente un insecto raro. Pero entonces eso me permitía salirme a mí de mi propio retrato, de caer en una verborrea autobiográfica, ¿no? Que ya estaba en el diario, no tenía que repetirlo en las ilustraciones. Prefería ser un animalito suave, yo creo. Sí, sí. En este libro no solamente hablas de Alejandra, sino que hablas con Alejandra, porque el personaje es un ente así un poco fantasmagórico que vive y convive contigo. Entonces esa interacción me parece muy interesante. Sí, a mí me parecía como parte del juego. El dibujo y la escritura te permiten crear otro mundo, es lo bonito de esto. Te permite abrir un boquete en la realidad e inventártela y tomarte la licencia de traerte a la poeta maldita, ¿no? Por excelencia y traerla a mi salón. Y bueno, también tener, ficcionar un poco mi propia terapia con la agorafobia y utilizar, ir a comprarle tabaco a Alejandra Pizarnik como terapia de agorafobia. O ir con ella a comprar libros, o bueno, mezclar mi rutina con la suya, prepararle café, ¿no? Alejandra. Ir a por tabaco. Ir a por tabaco, claro. Ir a por su tabaco. Pues bueno, pues es lo bonito también del dibujo y me he divertido muchísimo. Ha sido un libro con mucho cariño. El libro está estructurado como si fuera un diario, hay entradas que corresponden a diferentes partes del día, va desde el 13 de enero al 2 de septiembre, si no me equivoco, con saltos temporales. ¿En qué medida lo que se recoge en cada una de esas entradas corresponde con la realidad o es un artificio? Está aficionado, porque yo mi trabajo con la psiquiatra sigue a día de hoy. Vale. Y espero que siga, porque a mí me está ayudando totalmente. Pero necesitábamos agotarlo en el tiempo, necesitábamos contar sobre todo el tema de los fármacos, cómo a mí me ha funcionado el tema de los fármacos, del antidepresivo, del ansiolítico, en un espacio de tiempo concreto. Y necesitábamos contar y sobre todo ponerle fin a esta historia de oscuridad y luz a la vez, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos la fecha a juego de comprender esa terapia, de comprender el pensamiento dentro del diario y dentro de Alejandra también. No te quiero robar más tiempo porque tienes la presentación. Sí, me quiero hacerte una última pregunta porque no solamente en el libro vamos a ver poesía, vamos a hablar de Alejandra. Me gustan muchísimo las referencias musicales. Me has descubierto algún grupo. Entonces, no solamente leíste, sino que parece que la música también te ayudó un poco como salvavidas. Total, pero la música yo creo que es terapia también. Hay una parte del libro en la que ahí sale la javanis de Serge Gainsbourg. Es una canción que me, bueno, que como digo, me arrojó un chorro de luz en mi cocina. Y yo mientras regaba mis plantas, le hacía café a Alejandra, preparaba la escritura de ese día. Bueno, pues complementar esa rutina con música, una música que para uno sea agradable. Yo creo que es terapia la música, es muy necesaria y te puede llevar a otros matices en tu día a día que son muy sanos. Ana, no te robo más tiempo. Me alegra haberte conocido, haber charla contigo. Que te vayas muy bien y que sigas subiendo. Ay, muchas gracias, gracias de verdad, gracias por tus preguntas, son muy maravillosas. Gracias. 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 Gracias.